Como dice el dicho, no hay mal que dure cien años, mucho mejor estar sola, de mal acompañada. A las palabras se las lleva el viento. Exactamente, estoy muy contenta de estar hoy con Paola Ochoa aquí en Como Dice el Dicho. Ay, gracias mi amor, gracias por invitarme, yo estoy más contenta. Qué bueno, por favor platícanos, ¿qué significa este dicho para ti? El de a las palabras se las lleva el viento, pues que cuando no dices las cosas, bueno, dices más bien las cosas pero no tienen esa fuerza, esa credibilidad, pues se las lleva el viento, ¿no? Yo creo que las acciones más que nada, ¿no? Hay que hacer con acción, con gruencia. Exactamente, perfecto. Oye, Paola, por favor platícanos de qué se trata este capítulo y sobre todo tu personaje. Bueno, mi personaje es Vicky, es prima de esta chiquita y resulta que, bueno, pues están enfermos de SIDA, ¿sí? Hay, obviamente, maltrato, hay maltrato tanto para la mujer como para también las personas homosexuales y lo que queremos, bueno, pues es dar ese mensaje de que todos somos iguales y de que todos tenemos que ser uno, tenemos que tener unión, querernos, protegernos, ¿ok? Porque somos todos hijos de la tierra. Entonces, está muy interesante, está muy bonito y tiene un gran mensaje. Ay, sí, la verdad es que tiene un muy bonito mensaje. Pues, por favor, amigos, no olviden de verlo y recuerden que aquí, como dice el dicho, estamos compartiendo nuevas historias. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.